Te amo tanto amor Como aquella noche en la que me bebí El sereno intenso de tus labios Y tu rastro lo perdí En el adiós perpetuo que te nombro con ala Te amo como esa noche mansa Por sentirte menos lejos vivo yo Aferrado al canto cúnebre de mi alma No me basta el recordar Tus desbocadas manos en mi espalda De que vale amor Un disparo de esperanza en mi canción Si el desasosiego ya invadió mi cama Y luego al salir el sol Que es tan solo un sueño yo Sigo estando solo Sigo estando solo Oye mi bien Esto es cubita A escorreres al amor Que en la tristeza yo muero Calada en duda mi sol En el aire serás Por rastro amanza en mi cielo A escorreres al amor Que en la tristeza yo muero Calada en duda mi sol En el aire serás Por rastro amanza en mi cielo Como el mar es la tristeza Vivo donde empieza la muerte muero Vivo donde empieza la muerte muero Bajo el cielo triste de la vida Quiero alcanzar este Y no puedo no A escorreres al amor Que en la tristeza yo muero Calada en duda mi sol En el aire serás Por rastro amanza en mi cielo Como el mar es la tristeza Recondita Recondita Que en la tristeza yo muero Calada en duda mi sol En el aire serás Por rastro amanza en mi cielo A escorreres al amor Que en la tristeza yo muero Calada en duda mi sol En el aire serás Por rastro amanza en mi cielo Abra en duda mi sol Ay, apres una sola La tristeza yo muero Puede ser así En el aire serás No seas así, regresa ya, no puedo más No seas así, regresa ya, no puedo más Y en las mañanas me pregunto qué será No seas así, regresa ya, no puedo más Cuando por Puma me lance tú verás No seas así, regresa ya, no puedo más Estoy muriendo mulata No seas así, regresa ya, no puedo más Ay mira yo me muero por tu amor tú bebé